Y yo soy dueño, soy dueño de Florida Porque soy, porque soy un caballero Porque soy, porque soy un caballero Tráfico, tráfico por calle Mena Y con poeta del cerro Yo soy dueño, soy dueño de Florida La plaza principal, caramba que yo trafico La plaza de los poetas, caramba con mis escritos La plaza principal, caramba que yo trafico Son mis escritos y, caramba pasaje Chile Donde toman los guapos, caramba que no son giles En el cerro Florida, caramba paso la vida Esa semilla plantada sobre ruedas de transporte De la calle al escenario, el verso sigue su norte El trajín del callejero Poeta de la solera Que en invierno y primavera Ilumina su tintero Pistas, bombos y panderos Siembran liras en cascadas Urbana vida empapada Vertiente que va de agota Y en Valparaíso brota Esa semilla plantada Veamos Quien tiene verso A recitar en la calle Con cada letra se raye En el silabar inmerso Escupe a través de versos Flemoral de pasaporte Rebota como un resorte Si un chofer no le permite Master deje que recite Sobre ruedas de transporte Canta el poeta torrante Sin preocuparse en la pinta En la loma fue a la quinta Pa' demostrar su desplante Esta vitrina brillante Recibió a este gen del barrio Con la tinta es millonario Pero pobre de dinero Saltó el letrista cuequero De la calle el escenario Se mantiene en un vaivet Entre luces y paradero Porque así nutre el salero Popular que es el sostén De sus lápices rehén Y la métrica al deporte No hay nadie que lo soporte Se ha mojado el paladar Desde el cerro hasta la mar El verso sigue su norte Despidiéndose las cano Deja letras en tu mente Razón del ser evidente Juglar del folclore urbano El transitar del gitano Cantor de pueblos baluarte Poesía al estandarte Que cuida como una joya Si escuchaste el verso apoya Al que dio su vida al arte ¡Y éjale! ¡Oiga! Ay caramba Alante fuerte un corazón Caramba, viene esa linda quebrada Vamos a la isla Caramba, viene esa linda quebrada Vamos a la isla Caramba, viene el compás De seis por ocho Caramba, se reúne la gañada Vamos a la isla Caramba, viene el compás De un corazón Vamos a la isla Ay, la celestial princesa Bandero y vos En el cerro de la Loma San Juan de Dios Vamos a la isla La celestial princesa Bandero y vos Vamos a la isla Ay, San Juan de Dios Ay, sí Vengan a verla La quinta de los nubes Tiene la perla Vamos a la isla Ay, la jueca es como un brimba Ay, allá en la isla La, 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 la Bajo a la isla Por la subida a Ecuador Y al llegar a Bellavista En la plaza Aníbal Pinto Te voy a perder de vista La tiniebla de las calles Sacudidas por la brisa El transitar se desliza El transitar se desliza Al cemento de los valles Cantan risas que son ayes De gritos, furia y amor El paisaje es de un color Brillante y de tono opaco Hippies, turistas y pacos Por la subida a Ecuador Esta magia indescriptible Desafío pa'l poeta Al machetear los panquetas Ojalá fuera invisible Al demente más sensible No se le escapan aristas Divisando a cada artista Siempre atento y no tontón Ojo al charqui por bajón Al llegar a Bellavista Impregnada en mi cabeza Esta imagen que retrato Son el festín de las cuatro Las ollas y las cervezas A esta altura ya nos pesa Los fuertes y el vino tinto Selva del zombi distinto Que busca euforia de atar Todos van a rematar En la plaza Aníbal Pinto Planeta de soñadores Perdido a jungla de alcohol Entes que esperan el sol Para dar con sus amores Otros rinden sus honores Al placer de sus conquistas Divina vida imprevista Con cuidado al caminar Porque de tanto tomar Te voy a perder de vista Al fin este cuento de hadas Entre versos lo dialogo Es centrífuga de ahogos La pasión descontrolada Ríos de lluvia dorada ¿Cuál fragancia que te envuelve? Si el carrete no resuelve Con observa el paraíso Pues tírate al precipicio Él te traga y te devuelve A propósito de eso La otra vez cuando fui a Uruguay Empecé a escribir un verso Y decía así como Vamos abriendo la mente Por el bien de los volados Ya que usted nunca ha fumado No emita un juicio de mente Yo me pegué el manso viaje Uno más, otro de tantos Mi pulmón sintió un encanto libre Para eso lo traje La Uruguay con sus parajes Me recibe nuevamente Grandes charruas conscientes Buenos sudamericanos Nos dicen estos hermanos Vamos abriendo la mente Y después me vine para Chile Chileno conservador Acepta la realidad Los jóvenes la verdad Preferimos el indor No le pongan más color Porque ya está comprobado Que ni un hippie se ha matado Por exceso de consumo Comprendamos estos humos Por el bien de los volados Una leche y un quequito Lo mejor para la mañana Dejaría cualquier maña Por hacer legal el rito Medicina que es delito Para los ogros amargaos Y si un cáncer lo ha quejado Les alivia los dolores Pues no me hablen de valores Ya que usted nunca ha fumado Maldita ley sin sentido No nos aprueban plantar Si fumar y no comprar Ser libre no es permitido Se hacen los desentendidos Yo me siento un delincuente Me quedo un antecedente Por amar a la María Y si usted no es policía No emita un juicio demente Cogollito del final En mi hogar es el perfume Me la coma o me la fume Cual manera les da igual La gran planta natural Tiene toda la hermosura De la tierra crece pura Al servicio de la vida Pues no puede ser prohibida Lo que nos trae la natura Mi prohibida Lo amor eterno La vida que dejó Que de joven tanto he amado La vida que dejó Que de joven tanto he amado Y a pesar de la injusticia La vida de tener De tenernos separados La vida mi prohibid Mi prohibido amor eterno Ay, adorarte por siempre En mi destino Los encuentros del día La vida son clandestinos Adorarte por siempre La vida es mi destino Ay, son clandestinos Conocí Fruto menguante La principal testigo La vida mi fiel amante Ay, corazón de jardín Mi flor de abril Y que para para bailar En este canasto guardo Los frutos de mi cosecha Saco manzanas podridas Saco manzanas podridas Y mi mente se aprovecha Cuando decido viajar Jamás olvido mi almohada Ni las sábanas guardadas Que elevan el despertar Desayunos con manjar Producen este letargo Azúcar pa'l mundo amargo Es cual lluvia de colores Un jardín de muchas flores En este canasto guardo En este canasto guardo Mi verdor de fantasía Sembrado de mi moneda Pétalo de la vereda Acompañan cada día Regocija la alegría De una sonrisa maltrecha Si rompemos esta brecha Y amamos lo que plantemos Entre todos disfrutemos Los frutos de mi cosecha Entre todos disfrutemos Los frutos de mi cosecha En los tiempos de amargor Llegas paloma de fuego Pecado con que despego Ósculos de mal sabor No cumple con el rigor Pero si con la partida Sal de ideas embestidas De la seda del infierno Con un paraguano invierno Saco manzanas podridas Saco manzanas podridas Entonces, ¿qué puedo hacer? Si a mi vida doy matiz Dejen que sea feliz No molesto a ningún ser Asustado en mi placer Y con opciones estrechas ¿Hacia dónde va la flecha? De ser libre en mi velada Vivo entre buenas jugadas Y mi mente se aprovecha Y mi mente se aprovecha Vivo entre buenas jugadas Y mi mente se aprovecha En este canasto guardo Los frutos de mi cosecha Saco manzanas podridas Saco manzanas podridas Y mi mente se aprovecha Saco manzanas podridas Y mi mente se aprovecha Doy testimonio al fin Por abril y su consuelo Nos sigan poniendo lleno En el mar de mi delfín Las liras del maletín Se empaparon del buque Consciente que mantendré Esta lucha inquebrantable Al amor inolvidable Que de chico acompañé Saco manzanas podridas Y mi mente se aprovecha Saco manzanas podridas Y mi mente se aprovecha Apareció un pistolero De la Plaza de la Victoria Y después brota la euforia De más de un carabinero Yo no sé qué es lo que pasa Con la burda sociedad La violencia y la maldad Se apoderan de las masas Las disputas se propasan Entre medio de entreveros Se mató por un letrero El camino de dos almas Porque rompiendo la calma Apareció un pistolero Para el cielo este Espinel A los que dieron la lucha Marcharon y sin capucha Con carisma flor de piel Fueron Diego y Ezequiel Que quedaron en la gloria Esta vida es transitoria Mártires de la agonía Ángeles los llamaría De la Plaza a la Victoria Respetarse en mi consejo Es mejor no hablar de más Caprichos rompen la paz Y el momento es más complejo Mente obtusa Fiel reflejo De enseñanza obligatoria Tenebrosa trayectoria Que comienzan desde niños Violentados con cariño Y después brota la euforia Rodrigo Avilés Rodrigo Avilés sufrió De más de un carabinero De más de un carabinero Al fin digo protestar Pero en paz Y sin saqueos Porque parece el deseo Menos nos van a pescar Ojalá nunca escuchar De otra muerte por instinto Pues mejor se encuentra extinto El maldito pensamiento De que hay que ser violentos Solo por pensar distinto En la Plaza a la Victoria Mataron dos estudiantes Mataron dos estudiantes Con un lienzo que decía Lucharé siempre adelante En la Plaza a la Victoria Hombre se le ha destino Verdad de frente La muerte con la vida Se ve en la suerte Ofrecen el destino Verdad de frente Se ve en la suerte Sí, cuánta tristeza Desde el cielo hasta el puerto Pura nobleza Ezequiel Borbarán Diego Bumán Ella piensa muy distinto Porque tiene que elegir El gatito que le ponga La nobleza pa' parir Se juntaron muchos gatos A buscar a la gatita Ella mueve la colita No concede ningún trato Ellos llegan con maltrato Con el filo del instinto El tejado es el recinto Pa' que traten gatos lesos No interpongan los sucesos Ella piensa muy distinto La felina La felina está en su asunto Solo quiere un pretendiente Le conoce hasta los dientes Masticaban la uya junto El galán es un presunto Gato negro y buen vivir Que esparreaba hasta morir Pero ahora anda de lacho Dejó fiesta y su muchacho Porque tiene que elegir Era un místico romance Entre techo y canaleta Porque corren como atleta Imposible que se cansen Se escabullen en su avance Del amor que se propongan Como en fiestas de milongas Se enamoran caminando A su lado va maullando El gatito que le ponga Este gato picarón Enamora cual doncella Hembra dueña de su estrella Seguirá su corazón Principal motivación Una etapa de sentir Y su cuerpo va a pedir La semilla de ese macho Y le aporta al vivaracho La nobleza va a parir Al fin se concreta el acto Y se escuchan en la noche Van metiendo el manso boche Y gritos son de gran impacto En el cual momento exacto Nueva vida que se crea Y darán buena pelea Por los hijos que vendrán Los gatitos nacerán Pa' cazar más la olla fea Cantó la linda princesa En aquel jardín tan bello Se lucía su destello Admiraban su belleza Minutero que no cesa El reloj en la terraza Con su encanto sobrepasa Recorriendo la bahía En su corazón latía El amor que no rechaza El corsario la buscaba De recreo hasta reñaca La ciudad paradisiaca De varón la divisaba Y Pancho se enamoraba Escribía en la marea A la niña dulcinea Con su barco la cuidó Y la mano le pidió En portales canturrea Fresca brisa de este amor En la puna reverbera Y se agita la verbena Colorea un resplandor Y tomando un gran valor Le planteó su compromiso Y siendo corto y preciso En esa playa a la boca Se besan y desenfocan Viña con Valparaíso Navegaron hasta el puerto Derechito a torpederas Es la historia verdadera Con la brisa de los vientos Es un mágico momento Las sirenas tararean Las banderas se flamean Y es playa ancha al escenario La princesa y el corsario En la piedra se pasean Unas cuecas se bailaron Unos vals, unas milongas Pues se fueron de bailongas Su pasión la desataron Para siempre se quedaron Unidos frente a la mar El amor han de cuidar Van mirando al horizonte En los cerros y en los montes Es Pancho Es Pancho Y Viña del Mar ¡Eja! Un sentido homenaje Hernán Duño a soñarse Arriba cabrón al hombre ¡Ejale! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ay! Mi vida Dicen que Dicen que Mi niña del Mar Mi vida Y era una Y era una linda princesa Mi vida Y era una Y era una linda princesa Mi vida Valpara Al paraíso Al paraíso El corsario Mi vida Se prendó Se prendó De su belleza Mi vida Dicen que Dicen que Viña del Mar ¡Ay! En la noche de luna Mi vida Se la robaba Y en la piedra feliz Mi vida La enamoraba En la noche de luna Mi vida Se la robaba ¡Ay! La enamoraba Sí Mi vida Me jugó El encanto Enviña La hermosura Mi vida La audacia En pancho ¡Ay! En la piedra feliz Mi vida Fue el perecí Tiqui, tiqui, tina Y la hará ¡Epa, la, pa, la, pa, la, pa, la, pa, la, pa! ¡Brindaré con alegría! ¡Ja, ja, ja! ¡Yéjale! ¡Ay! 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 ¡J.M. los boleros Más el gran, más el gran Juan y Navarro Más el gran, más el gran Juan y Navarro El pollito con la tecla Y olí, te olía con los tarros J.E.J.M. en los boleros Ay, R.Q. del Flaco, caramba galantería Acompañe a Juanjo, caramba con maestría R.Q. del Flaco, caramba galantería Ay, con maestría sí Caramba ya desempunda Con César Olivares, caramba canta en segundas Ay, diva de su importeño, caramba lucido y serio Hace la misma introducción Que hiciste allá Epa Oiga, épale, así, 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 güey Y échale Brilla la batería El tío lía Vamos a San Roque, vamos a San Roque Ay, caramba y en la gran sabiduría Ay, sí, sí Caramba del Roble, Pilar Porteño, liray, liray Caramba y en la gran sabiduría Caramba del Roble, Pilar Porteño, liray, liray Caramba y en la gran sabiduría, liray, liray Caramba y en la gran sabiduría, liray, liray Ay, poeta del tañío, verso en el toque, liray, liray Al paraíso escucha al de San Roque, liray, liray Poeta del tañío, verso en el toque, liray, liray Ay, al de San Roque, liray, liray, liray Ay, brilla la batería Ven, sí, venía, insinuí Evala Ay, échame el auto pa' atrás Ah, sentada Ah, sentada Ay, procedures Ay Una cueca en homenaje al gran Juan Pau Flores Las cuerdas del guitarrista No se quieren separar, boneros y van No se quieren separar, boneros y van El que deja en su toquido Alas para fantasear, boneros y van Las cuerdas del guitarrista, boneros y van Ahí melodía y arpegios han añorado El dulzor del sonido ha bolerado, boneros y van Melodía y arpegios han añorado, boneros y van Al día bolerado, sí, maquia y deseo De envolverse en los tonos de su rageo, boneros y van Al suplica los bordones por Juan Pau Flores Coneros y van Coneros y van Coneros y van Coneros y van